Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos, estamos en el nivel llamado Coyote Creek Estamos en la segunda y definitiva revisita al nivel de Coyote Creek Nivel de mismo nombre que el nivel de autor, ahí lo vemos, Coyote Creek, nivel de autor creado por Vogue Rider Cowboy, Dama, SG, G-Mac, Rider X y T-Tac Vale, hay que ir a Morgan's Dry Woods a priori, ¿no? O al menos eso nos está marcando el mapa O a lo mejor es que estamos nosotros metidos ahí Esta revisita creo que es la larga, ¿vale? La revisita es la que estamos metidos ahora Esta es la visita auténtica a Coyote Creek, la primera Ya visteis que no era nada larga, se ha abierto la puerta En algún lado, no sé muy bien dónde, pero ha habido una puerta que se ha oído abrirse Así que vamos a averiguar dónde está Este es el último nivel, este nivel de autor, por fin Vamos a ver qué tal se nos da Es que la puerta no se ha ido tan lejos, ¿no? No sé ¡Eh! ¡Ah, vale, coño! Es susto, un esqueleto Espérate, un momento que te... Mato sin problemas Que me queda munición explosiva De cuando la cogí y hace unos niveles Creo que... Fue en el nivel de Abandoned Mine En el que... Coge... Esta munición Vale, el esqueleto no solta nada Aunque por lo menos... Por lo menos me va a dejar de molestar Y eso es un plus Hay que buscar un lugar por donde proceder, ¿eh? Que no tengo nada claro por dónde puede ser A lo mejor es esta la puerta que se ha abierto No debería, porque esta puerta abrimos nosotros al llegar aquí por primera vez Vale, hay que ir a Morgan Drive, ¿verdad? Eso puede estar muy lejos de aquí Vale, sí, se ha abierto la puerta de aquí Perfecto Por eso el sobrevuelo nos marcaba Precisamente este edificio Porque era el que se abría cuando salíamos de la iglesia Intrusante Vamos a ver si logramos de atascarnos demasiado, tío Porque si no me voy a morir de lasco poco a poco Me está grabando, tío Nunca lo miro, ¿eh? Debería de mirarlo Nada más iniciar un vídeo siempre, pero bueno Aquí tiene que haber algo en el Morgan Drive este Sí, hay una escalera que nos conduce el tejado, ¿no? A mí me suena que en este nivel Teníamos que ir a parar a los tejados en algún momento Parece que va a ser ahora Un momento Bueno, nos vengan así, ya está, really ¿Me estás hablando en serio? Ya puta mierda El haber subido aquí, por lo tanto No tiene puto sentido Que aquí tiene que haber algo Yo creo que es obvio, ¿no? Pero no sé el qué Oigo cajas balanceándose cerca de aquí Por detrás este muro ¿Crees? Es que no tiene sentido Que se abra esta puerta Y no haya nada aquí No cuadra eso Tiene que haber algo Aunque me esté costando un mundo verlo Pero tiene que haber algo Ah, coño Por aquí detrás Vale, vale, vale Ya está No había visto este techo Joder, qué ciego, tú Exacto Y ahora tenemos que sulcar los tejados En los diferentes edificios Para colarnos en alguno de ellos Es de arriba Me acuerdo de eso Si mal no recuerdo Era en el edificio del banco ¿No? Al que teníamos que ir Ahora veremos Hostia, esto de ir por los tejados Mola mucho Qué maravilla Creo que en el Coyote Creek 2 Teníamos que repetir el proceso De hecho Pero no me acuerdo del todo bien Hay una amplia gama de tejados Así que no sé exactamente Por dónde tengo que ir Ah, no voy a ser por aquí, ¿no? Porque si me obligan a hacer funambulismo Pues Será por ninguna razón Paciencia, paciencia La madre de Lara Por una vez Tiene que ser la paciencia No, la madre de la ciencia No, la madre de Lara Ay, mierda Pensaba que había un lugar ahí en el suelo Para apoyarnos No había nada Se dice así el dicho, ¿no? La madre de la ciencia Es la paciencia Pues he visto que soy La madre de Lara, coño ¿Os imagináis? Que la madre de Lara Se llama paciencia Pero de forma real Dime, mami Paciencia, Lara Ven aquí Que te quiero contar Un pequeño secreto De nuestros antepasados Vale, mami Paciencia Parece que entre los dos huecos Que conforman los tejados Izquierda y derecha Bueno, parece que en el hueco Que está en medio de los tejados ¿Vale? Bueno Yo confundí ese hueco Con un Lugar que se podía pisar Por eso he muerto Y ahora Estoy encima del edificio De la estación Guau Ahora es este, ¿no? Y si quiero la esquina ¿Qué pasa? Nada Desde aquí Tenemos que acceder A este edificio Oh, que cosa más chula, tío La segunda visita Mula mucho más que la primera Eso está muy claro Ahí enfrente ¿Se puede llegar? No lo sé Ni me interesa Ahora mismo Vamos a seguir por aquí Si es que es por aquí Si debería, ¿no? A lo mejor esto se puede Romper No, no se puede romper De todos modos Tiene pinta de que hay que Hacer un salto con agarre aquí Y ahora estamos encima Del edificio Del Banco, ¿verdad? Sí Banco nacional Me sonaba a un huevo Que era este edificio El que teníamos que ir Al del bar Al del banco Y teníamos que dar Todo Un rodeo Desde el edificio Que está ahí Al fondo Si tenemos que dar Un rodeo Desde allí Yendo por encima Del salón Yendo por encima También De De aquel edificio De allí Donde está la Caja colgante Haciendo un flambulismo Para llegar Al otro extremo De los tejados Es una maravilla La forma de llegar aquí Eso Tengo muy claro Que es la maravilla Y bueno Ahora estamos aquí En el edificio este Aunque no se puede entrar Por otra zona Me parece ¿Aquí arriba hay algo Tío? No No creo Vamos a bajar Una carta ¿No? O un mapa O algo así Es un mapa Telegrama Telegrama del banco Telegrama De la cabeza Del banco ¿Eh? Hacia Thomas Stop Hemos descubierto Sources of the gold Sources Stop No estoy para leer Pero bueno Os lo dejo ahí Para que lo leáis Vosotros Pero no estoy Para leer Ahora mismo No me disculpáis Pero bueno Os lo he dejado Para que podáis leerlo Con toda la calma Que queráis Pauséis el vídeo En ese momento Y tal Anda Y yo haciéndolo Por hacer Resulta que se puede Romper la puerta Mola Aquí es una En serio Esta puerta Se podía reventar Desde el principio Pues al momento Podemos reventarla Desde aquí Supongo ¿No? Vale Adril Vicio La ha liado Un momento Tengo que ir Al otro lado De esa puerta Es al otro lado De esa puerta Donde hay que ir Así que ya Cogeremos el telegrama Más tarde Vale Es por aquí Por donde tenemos Que tirarnos No por donde Está el telegrama ¿Pero qué? Bueno Espera Hay unas escaleras Que bajan Hacia el sótano Vamos a rezar Porque sea por aquí Vale Sí, sí Está clarísimo Que es por aquí Por esta zona Nunca pasé Perfecto Por aquí Debería haber Una llave O algo Ahora sí Vale Otra caja Un interruptor Los pinchos estos La vez que se activan Se quedan ahí Hay munición de escopeta Ahí Bien Se han abierto Las puertas Arriba Qué agradable Sí, vale Ahora sí que estamos Haciendo las cosas Bien Por suerte Vale Es por tiempo Muy bien Y suena una canción Muy relajante Para representar Algo tan Turbio Como Una puerta Que se abre Por tiempo A la que tenemos Que llegar Superando trampas De paso Por fortuna Por fortuna Se daba tiempo Más que de sobra Aquí debería haber Una llave ¿No? ¿Es una antorcha? Esto sí que me ha dejado Descolocado ¿Una antorcha aquí? ¿The fuck? No sé Pero Vale ¿Esta puerta no se abre? ¿Por qué una antorcha, tío? ¿Es que no podemos salir de aquí? No sé No entiendo la presencia Ah, vale Una antorcha Y la llave Para poder salir Así sí Ahora ya nos entendemos Entonces hay que sacar La antorcha De este edificio No sé dónde Debería usarla Ya veremos Claro Ahora es cuando Abrimos esta puerta Y Cogemos el telegrama Y por supuesto Nos llevamos la antorcha Eso No puede faltar Es como una gran droga La antorcha De nuestras vidas No puede faltar Pues ahora Buscar un lugar Donde podamos Prender la antorcha Y no es pequeña La Iba a decir la ciudad Pero tampoco es una ciudad Esto El pueblo este No es que sea pequeño Precisamente Veamos Aquí me gustaría Evitar meterme Al menos por ahora Porque empieza a sonar Una canción Que Nos puede joder Bastante Por el Contenido De terceros Mientras pueda evitar Meterme ahí Lo evitaré De hecho Ya nos metimos En el salón En la primera visita Al nivel Por aquí Vine Por aquí Yo no vine Esta puerta Estaba abierta Como podría No haberlo estado No recuerdo Que esto estuviera abierto En la primera visita Sí Pero de todos modos Lo de la antorcha Sigo sin poder Hacer nada Con ella Había que probar Pero no ha funcionado Tal como me esperaba Es que hay una puerta Aquí abajo Con una Cerradura No puedo Seguir más allá Aquí No No Ya entiendo Para qué se utiliza La antorcha Debe de ser Para quemar Esta madera Del suelo Solamente me falta Saber cómo Prenderla Entonces A ver si encuentro Algún Algo 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 A ver si encuentro Algún lugar Óptimo Para prenderla Porque no se me ocurre Nada ahora mismo Pero ya sé Donde se usa Te he pillado En torcha Te he cogido En el pilla pilla Tu escondita Ha sido descubierto Es decir Tu forma de usar Se ha sido descubierta Aquí no ves No recuerdo Ningún lugar Con fuego Ahora mismo En la ciudad Bueno Pueblo ¿Por aquí? No ¿En el establo? Ay mierda Quería guardar Y casi pierdo La antorcha Por culpa De esta equivocación Menos mal Que no ha ocurrido ¿Puedo conservar La antorcha En el cambio Entre niveles? Porque si es así Creo que ya sé Donde puedo prenderla En el nivel del cañón Vale No Pero en el nivel del cañón Me habría servido Prender la antorcha Para luego Llevarla de vuelta Aquí Pero ocurre una cosa Normalmente En los niveles Autor Eh Un momento Aquí hay algo muy raro Bueno Dejamos la antorcha Ahí Lo que ocurre Lo que ocurre Es que si Tratamos De viajar What the fuck Bueno que no he venido Pero esto debe de ser Para un secreto Si lo es Si tratamos De llevar Una antorcha A un nivel Diferente Normalmente Se crasea El nivel de autor Al que estemos jugando No ocurre en todos Y cada uno De los niveles Autor Pero en la extensa Mayoría de ellos Si tratamos De intercambiar La antorcha Entre niveles Preparaos Para sufrir Un horrendo craseo No está preparado De poco Por defecto El motor De Tomb Raider 4 No está preparado Para soportar Un cambio de nivel Con una antorcha En la mano Tener eso presente Sigo queriendo Encontrar El lugar Donde prender La antorcha Por aquí no vine En su momento Vale Es que no se puede Hacer nada Directamente Por aquí Vámonos Habrá que Seguir buscando Joder Me voy a tener Que meter En esa lona Al final Que creo que Puede ser ahí Incluso Donde hay que Prender la antorcha Va a ser aquí Veréis Ah vale Y no suena La canción De antes Es que aquí suena Una música La primera vez Que nos metimos Aquí Vale El nivel de autor En el que suena Una canción Del medio este De forma continua Es en el Coyote Crick 2 Cuando entramos A Salón No aquí Y efectivamente Para prender La antorcha Había que venir Aquí dentro Perfecto Ay 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 Que dolor Coño Dolor de escroto Pero lo conseguimos Era por aquí Dentro ¿Verdad? Sí No Es verdad No sé por qué afirmo No espera A ver Sí, sí, sí Sí era aquí Leches Sí era aquí Vale Pues ahora Vamos a Andar con cuidado Tenemos que lanzar La antorcha Desde lo más lejos Posible Para que encaje En el hueco Nosotros vamos A darnos pasos Hace atrás Para que no nos afecte La onda expansiva Porque ya veis Que el fuego Se extiende Como si estuviéramos Quemando un trozo De madera Estilo el Tomb Raider 4 Original Los trozos de madera En el Tomb Raider 4 Original Son mucho más amplios Del que hay presente aquí La física abarca El trozo de madera Grande Del Tomb Raider 4 Original No el trozo Pequeño Que estamos tratando De quemar Si estamos relativamente Cerca de donde Se queme la madera Al explotar Por así decirlo La madera Nosotros seremos Víctimas De una muerte Bastante Desagradable Por los efectos De la onda expansiva Que nunca he entendido Porque ¿Por aquí se puede? ¿Va a salir directo? No Vale Vámonos Espera, espera Lo voy a matar El esqueleto Por si acaso A ver Bien Pues eso Nunca he entendido Que una simple onda Expansiva De una explosión Nos puede llegar A matar en el acto En el Tomb Raider 4 Original Pero es lo que hay Hay cosas Contra las que no se puede luchar Y el tema De quedar abrazados Al instante Vale Y el tema De quedar abrazados Al instante Por estar cerca De una explosión Pues Es una de esas cosas Contra las que no se puede luchar ¿En serio han muerto Tan rápido esta vez Los lobos? ¿En serio? Creo que suelen tardar En morir Es como que no Hay una referencia exacta A la hora de calcular Cuanto resisten De balas Los lobos Una vez resisten Mucho Otra vez resisten Poco Es que ahora Ya habéis visto Los hemos matado Los lobos Muy rápido ¿De qué coño Es esta llave? Ah Vale Creo que ya sé Donde puede ser Fuerte Del fuerte Creo que ya sé ¿La puerta Que está al lado Del establo? Viene cerrada Esta Sí Puede ser aquí Sí Y nos faltan Más puertas Por abrir Para entrar A otros edificios Hostia Aquí había Una parte muy guapa En el Coyote Creek 2 Me acuerdo ¿De qué? ¿De qué crees que Podemos destruirlo? ¿De qué? Perdón Pero no Segunda opinión Deangerse Esta Maquina Está Sin No Priceless Viene Torriure Y todo lo alrededor de él. El banco, mío, y tú. Las personas que lo hicieron todavía no existirán. Tú, quizás tengas uno de nosotros, pero el último templo es garantizado por Sancho. Voy a encontrar ese templo, y voy a poner un fin a esta locura. ¿Es así entonces? Bueno, estoy seguro que tienes que pasar por mí primero. Te mato muy rápido y ya está. Por mí si eres un fantasma, me da igual. Como si Lara Croft, vale, te disparo a través de tu fantasma para hacer impacto en tu forma física. Y ya está. Cero problemas. Lara, mata hasta fantasmas. Es alucinante. Ni siquiera más obligado a usar un botiquín. Qué triste. Otra llave del fuerte para poder continuar. Obviamente tienen que hacerse matar en la tía obligatoriamente. Si no, ¿en qué sentido argumental tendría esto? Estoy en otro nivel. ¿En serio? The Hand of El... Que queda a otro nivel. Guau. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido y nos veremos en el nivel de la búsqueda del dorado. Esto me recuerda mucho al primer Uncharted. ¡Adiós!